Hola, en esta ocasión vamos a trabajar algunas aplicaciones de la función lineal, entonces para ello vamos a mirar primero dentro de la gráfica, ya hicimos una representación gráfica y nos dimos cuenta que la representación de una función lineal en forma gráfica siempre es una línea recta, entonces ¿qué ocurre con esa línea recta? vamos a mirar aquí en la diapositiva, hay dos posibilidades para esa línea recta, o es una línea recta con pendiente positiva porque hemos dicho que este m no puede ser 0, si m es mayor que 0 entonces la línea va en esta dirección, la pendiente en ese sentido dice que va creciendo y esta razón se puede ver es esta longitud, esta longitud que tenemos acá, dividida esta longitud ya ahorita la miramos directamente con un dibujo en la tablet y lo mismo en este caso aquí tenemos que cuando la pendiente es menor que 0, la función va a quedar en ese sentido, es decreciente y el punto b recordemos que siempre, ese parámetro b siempre nos va a indicar el punto de corte con el eje vertical ¿por qué? porque lo definimos como la imagen de 0, es decir que siempre va a ser este este m me está indicando la inclinación de la línea recta ya en la gráfica porque en la función, en la interpretación dice es cuánto varía la variable dependiente por cada unidad que varíe la independiente por cada unidad de la independiente cuánto varía la dependiente que era la razón que teníamos acá y que ya estudiamos entonces dirán, bueno, ¿por qué m no puede ser 0? entonces vamos a mirar, si m es 0 simplemente podemos hablar de una función constante entonces la función constante, cuando m vale 0 no es lineal, se asume que no es lineal m igual a 0, la función quedaría f de x que es igual a mx más b nos quedaría f de x igual a 0 por x más b, luego nos quedaría f de x igual, igual a b y este es un real, ¿qué significa? punto de corte con el eje, con el eje y esta función que tenemos aquí se llama función constante aunque la gráfica también es una línea recta pero es un caso particular, la vamos a llamar función constante entonces la función constante se caracteriza función constante se caracteriza porque tiene esta forma pero este m va a valer 0, es decir, es una línea recta sin pendiente sin pendiente significa que está en lo plano, no tiene ningún tipo de inclinación entonces vamos a ubicar, por ejemplo, f de x igual a 4 ¿cómo sería esa función? f de x igual a 4, me dicen a mí, ubique o grafique f de x igual a 4 es una constante, entonces venimos acá 1, 2, 3 y 4 y si uno quiere hacer una tablita, vamos a hacer la tabla la voy a hacer en sentido vertical para poderla ver acá no importa en el sentido que la hagamos vamos a hacer la tablita y vamos a mirar qué significa esa función constante entonces la función constante, acá tenemos, acá tenemos x y aquí tenemos el valor de f de x ¿qué significa? que si x vale, por ejemplo, menos 1, la imagen va a ser 4 que si x vale 0, la imagen va a ser 4 que si x vale 1 medio, la imagen va a ser 4 que si x vale 5, la imagen va a ser 4 que si x vale 20, eso es lo que significa una función constante entonces la variación siempre se me convierte en 0 luego siempre me va a caer esta constante entonces, gráficamente ¿cómo sería? gráficamente es una línea recta que pasa aquí por 4 esa sería la gráfica de esa función pasa por 4 entonces uno dice, bueno, también la gráfica es una línea recta pero tiene una característica especial que todos tienen, todos los elementos del dominio tienen imagen 4 ¿cuál sería el dominio de esa función? el dominio de esta función son todos los números reales ¿por qué? porque puede emplear cualquier número real y a cualquier número real le puede hallar la imagen y siempre va a dar 4 ¿y el rango de esa función cuál es? simplemente el número de esta, en particular es 4 entonces, de cualquier función constante ¿cuál va a ser el rango de esta función que tengo acá? de cualquier función constante siempre el rango va a ser el b que esté acá si es igual a 5, el rango va a ser solamente ese número un solo número es el rango este, todos, todos tienen imagen 4 o todos van a tener imagen b entonces, esa es la razón por la cual en la función lineal no tomamos m vale 0 porque sería una función constante entonces decimos que es mayor que 0 o menor que 0 hemos dicho entonces que la pendiente la puedo mirar de la siguiente manera entonces voy a hacer aquí dos dibujitos uno y otro por acá vamos a hacer dos dibujos y vamos a mirar que representa esa pendiente entonces acá vamos a tomar una línea vamos a considerar una línea vamos a tomar acá unos puntos como lo voy a hacer aquí a mano alzada entonces voy a considerar acá el punto 1 el punto 2 el punto 3 el punto 4 y acá vamos a considerar también unos valores bueno, entonces voy a trazar ¿cuántos puntos necesitamos para trazar una línea? necesitamos solamente dos puntos vamos a tomar ese y vamos a tomar por ejemplo 4, eso entonces vamos a considerar esos dos puntos y aquí vamos a tomar uno con pendiente hacia el otro lado entonces vamos a considerar también 1, 2, 3, 4 solamente para que ustedes lo miren menos 1, menos 2, menos 3 1, 2, 3, 4, 5 entonces voy a considerar este valor y voy a considerar este valor por dos puntos pasa entonces una línea una única línea recta voy a tratar de que me quede bien por dos puntos solamente puede trazar una línea recta aquí por esos dos puntos puedo trazar bueno vamos a tratar de ubicarlo mejor ahí está la línea recta bueno listo, entonces ¿cuántos puntos de la tabla necesita para trazar la línea recta? para hacer el dibujo solamente dos no necesita más porque por dos puntos pasa una única línea recta entonces uno dice bueno de esa línea recta yo necesito hallar dos parámetros entonces ¿qué parámetro necesito hallar? para conocer tengo la representación gráfica no conozco ni la tabla ni conozco tampoco la expresión algebraica que corresponde entonces aquí vamos a considerar dos puntos uno tiene que identificar por lo menos dos puntos de esa línea recta para poder encontrar la pendiente la inclinación de esa línea recta entonces voy a considerar el punto este es uno dos tres el punto uno tres para la primera línea para L1 vamos a tomar acá L1 para L1 vamos a tomar los puntos uno en X tres en Y y el punto cuatro coma cuatro listo entonces uno dice bueno ¿cómo sé yo que la inclinación es positiva o negativa? bueno primero si la línea va en este sentido ya sé que el M que es el que me da la inclinación en ese caso la pendiente de la línea recta es positiva ¿dónde lo puedo mirar? lo podemos mirar entonces yo les decía tomen cualquier triángulo que usted pueda construir con dos puntos por debajo entonces ese M recordemos que es la razón entre esta longitud esta longitud que es de la variable dependiente sobre esta longitud entonces esta longitud si aquí mide tres y aquí mide cuatro sería cuatro menos tres y esta longitud en X sería cuatro que va de cero hasta cuatro y le quitamos este pedazo entonces sería cuatro menos uno entonces decimos que esa línea tiene una inclinación de cuatro menos tres que es uno sobre tres ¿qué significa? que cada vez que usted toma tres unidades en el eje X acá horizontales el escaloncito sube una unidad entonces usted lo puede medir como por un escalón una dos tres unidades y subo una y ahí va a encontrar un punto entonces se convierte como en un escalón no es lo mismo hablar de un escalón por ejemplo de este tamaño así de un escaloncito de este tamaño hablar por ejemplo de un escalón donde el horizontal es más pequeñito que el vertical entonces uno diría ¿cuál de los dos tiene más pendiente? entonces uno en la realidad sabe que esta tiene más pendiente entonces decimos que esta pendiente si es dos y esta pendiente es uno decimos que la pendiente dos es mayor a la pendiente uno entonces esa medida de ese escaloncito ¿cómo la tomo? es esta medida que es la variación de y sobre esta medida que es la variación de x y eso ya lo habíamos mirado en este caso nos queda positivo cuando la línea va en esta forma pues lo mismo el escaloncito está aquí miremos acá un escaloncito entonces ese escalón me está dando la pendiente que sería esta longitud que es tres entonces sobre esta longitud que es uno pero fíjense bien que aquí este punto ¿cuál es? este punto es cero en x tres en y y este punto es vamos a darle las coordenadas este punto es uno en x cero en y ¿a qué es igual? la pendiente es igual a la diferencia de las y o sea cero menos tres que son los dos componentes de y cero menos tres sobre uno menos cero y esa pendiente entonces nos queda que es menos tres sobre uno y ahí nos da menos tres entonces esa esa regla que vimos al comienzo las diferencias me está indicando en este caso la inclinación de la línea recta recordemos que cuando m es mayor que cero va en forma creciente va de cuadrante negativo de cuadrante positivo a cuadrante positivo y cuando es negativa va de cuadrante negativo este es negativo porque aquí es más este es negativo este cuadrante negativo a cuadrante negativo que es este también entonces esto se llama decreciente para una línea recta y esto se llama creciente para una línea recta bueno entonces vamos a considerar un ejercicio directamente acá les traigo un ejercicio para mirar algo sobre esas pendientes y para hacer algunos pequeños análisis con algunas variaciones de la pendiente y del punto de corte entonces el ejercicio dice lo siguiente me volví otra vez allá bueno el costo de producir x cantidad de unidades de un mismo producto en una empresa está dado por la expresión c de x igual a 1000 más 50x representar gráficamente la función recordemos que para representar gráficamente la función usted puede hacer una tablita dándole valores a x encuentra su respectivo c de x arma las parejas ordenadas y hace el gráfico identificar e interpretar los parámetros m y b si el costo por unidad adicional se mantiene en 50 dólares y varían los costos fijos que transformación se aprecia en la gráfica entonces vamos con la gráfica para ir desarrollando el ejercicio yo voy a emplear directamente no voy a hacer la tabla voy a pasar de la expresión algebraica voy a pasar directamente al dibujo lo voy a hacer aquí con nuestro famoso grafo entonces acá tengo la opción de dar la expresión algebraica que es 1000 más 50x 1000 más 50x entonces bueno vamos a darlo en todo vamos a iniciar bueno de una vez vamos a aceptar ahí entonces lo mismo vamos a arreglar la escala aquí con este icono vamos a arreglar la escala para que nos quede bien entonces el x el x lo voy a colocar por ahí de menos 100 a 100 para mirar a ver que ocurre de menos 100 a 100 y vamos a colocar el y el y lo vamos a colocar de vamos a colocar de menos 5000 a 5000 menos 5000 a 5000 para mirarlo en el plano cartesiano completo entonces vamos a mirar si nos resulta ahí o no listo ahí está el gráfico después usted con estas lupitas puede ampliarlo puede disminuirlo es para saber el comportamiento pero además como es una función de costos y x representa cantidad de unidades uno puede decir bueno en la función de costos la parte negativa no tiene sentido entonces vamos a arreglar y vamos a quitar esta parte negativa entonces lo podemos hacer también desde aquí y el mínimo el mínimo entonces lo vamos a dejar en 0 para x uno puede arreglar todo ahí listo entonces aquí nos quedaría este sería nuestro nuestro gráfico ahí lo estoy disminuyendo listo entonces me dicen en este caso que qué pasa recordemos que este punto de corte aquí es 1000 porque b vale 1000 la función es cdx igual a 50x o sea tiene la relación entre las dos variables es 50 significa que por cada 50 cada unidad que se incrementa en la producción el costo aumenta en 50 pesos en 50 dólares en este caso por cada unidad que se incrementa la producción el costo aumenta en 50 pesos y qué más podemos decir de nuestra gráfica entonces podemos decir de la gráfica que tenemos acá un costo inicial pero qué me estaban diciendo de esta de un costo fijo digámoslo así me estaban diciendo qué ocurre que lo voy a hacer en la misma gráfica cuando nosotros dejamos este este parámetro b que lo voy a escribir acá mejor escribirlo en la para que tengan mejor comprensión la función es esta es cdx la función es cdx igual a 1000 más 50x entonces interpretaciones m vale 50 entonces significa que por cada unidad adicional producida el costo aumenta porque nos dio positivo aumenta en 50 dólares listo y el parámetro b que en este caso es este vale 1000 entonces significa que cuando la producción es cero de todas formas el costo es de 1000 pesos entonces si no hay producción usted debe pagar 1000 pesos eso puede ser se llaman los costos fijos y por qué son costos fijos porque no dependen de la producción uno después viene diciendo que estos son los costos fijos y estos son los costos variables que dependen de la producción entonces esa será una interpretación para el b si no hay producción de todas formas hay unos costos fijos por pagar que pueden ser los servicios que pueden ser la rienda o qué sé yo entonces ahí agarrea unos costos fijos entonces me dice qué pasa si deja la pendiente quieta y variamos este b entonces lo vamos a mirar rápidamente en nuestro gráfico le voy a dar otro valor a b y voy a dejar la pendiente de 50 es decir vamos a hacer una opción 2 un costo 2 donde varíe el costo fijo y dejamos la pendiente igual a ver qué pasa con la gráfica entonces vamos a nuestra gráfica rápidamente y vamos a hacer eso entonces vamos a la parte de la función que es esta vamos a escribir f de x igual a 2000 más 50 x listo entonces miren 2000 acá quedó la tracé con el mismo color vamos a darle otro color lo editamos y le voy a dar el color rojo puede ser por acá está rojo y aceptamos listo entonces fíjense en qué pasa cuando varío los costos fijos le voy a variar ahora por 3000 la vamos a colocar de otro color dejando quieta la pendiente qué pasa entonces si dejamos quieta la pendiente 3000 más 50 x y lo vamos a colocar aquí de otro color para distinguirlo vamos a colocarlo de este bueno ahí está entonces qué está pasando con la gráfica cuando la pendiente permanece cuando la no la dejo quieta y solamente varió el término independiente aquí entonces van resultando que las líneas rectas son paralelas entonces va resultando otra nueva línea recta que cortan dónde en el costo fijo entre 1000 o en 4000 o en 1000 pero la pendiente la misma significa que todas las líneas rectas son paralelas entonces dejamos hasta ahí conclusión decimos que dos rectas son paralelas dos líneas rectas son paralelas si tienen la misma pendiente hasta pronto hasta pronto entonces vamos a ver